Lo es y lo es desde el principio. Por eso es que hay que estar muy claro de que aquí nunca hubo una salida electoral, legislativa o jurídica a este tipo de situaciones. Si nosotros tenemos claro esa realidad, podremos entender que desde el principio existe un teatro de colaboracionismo. Y por eso, para mí me es muy fácil siempre explicar, desde el mismo proceso del referéndum revocatorio del año 2004, esto es un fraude y va a ser acompañado por la oposición. Bueno, para mí es muy fácil explicar, en el mismo nacimiento del proceso del interinato, el guiado simplemente va a terminar de reinstitucionalizar la tiranía. ¿Por qué? Porque hay que entender la raíz del problema, el proceso ideológico y cómo estos iban a ser exactamente lo que se sabía. Entonces, eso es lo más grave de todo este tipo de situación. Que el país todavía insista en darle algún tipo de reconocimiento y, por supuesto, le entrega su voz y representación a esa estructura que ha hecho posible todos estos años de vestimenta democrática de esto. Ese es el eje principal a entender. Cuando el país se enfrenta a esa realidad y comprende que desde el inicio, esa estructura política es la que ha hecho posible que el avance revolucionario esté tan consolidado, es allí cuando el venezolano logra despertar, desbloquearse de esto.